¿Se puede ser más miserable, o sea, más inhumano que esta periodista que cuando estamos viendo las imágenes que nos llegan de Francia de apuñalamientos a bebés en carritos ella dice que esto es gravísimo porque va a dar votos a la extrema derecha a Marine Le Pen o sea, ¿a qué punto hemos llegado de periodismo hipócrita, miserable en este país para que estas declaraciones se produzcan en máxima audiencia en un programa o sea, en una cadena que ve muchísima gente todos los días con muchísima audiencia y que esta señora diga esto o sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? y estoy segura de que mañana probablemente hará una rectificación bueno, más le vale pero ya no va a valer porque este es un problema gravísimo que cuando suceden estas cosas ellos ponen una vez más, una y otra vez, una y otra vez en que el peligro está en que viene la extrema derecha que tiene cojones la cosa y luego ya no va a valer